¡Hola! Bienvenidos a un nuevo videíto. El día de hoy, como ya vieron en el título, voy a estar haciendo este tren de Cosmo y Wanda, el cual consiste en buscar objetos de color verde y rosado que estén juntos, ya que esto indica que Cosmo y Wanda están camuflados en esos objetos. Este tren lo vi en TikTok y dije, ¿por qué no hacer un video para YouTube? Un video mucho más completo, donde busco por toda mi casa estos objetos de color... ¡No puede ser posible! ¡Acabo de ver una cartera verde y una bichita rosada! ¡No puede ser posible! Ok, bueno, como les comentaba... ¡Ay, no puede ser posible esto! Bien, como les comentaba, me pareció interesante hacer un video para YouTube, donde busco por toda mi casa objetos de color verde y rosado que estén así juntitos. Me emociona mucho sobre este video, vamos a ver si Cosmo y Wanda habitan aquí, pero acabo de ver ya un verde y rosado juntos, así que comencemos. Bien, aquí está la bichita rosada que les decía, y aquí está el bolso verde. ¡Miren esa! ¡Miren esa! Y eso no es todo, porque aquí en la parte de atrás hay una cartera verde también, y dentro una cartera rosa. Pero atrás también hay otra cartera rosada, entonces, bueno, creo que esto es comida mejor, pero... ¡Ah! ¡Cosmo y Wanda están aquí! Tranquilo, tu secreto está salvo conmigo. Miren, tenemos esta botellita rosada y este verde, pero no sé si este verde sea el tono exacto de Cosmo, pero no sé qué les parece a ustedes. Tenemos esta rana, ¿verdad? Y este osito rosado. O sea... ¿Qué está pasando aquí, señores? Bien, creo que ya terminé en esta habitación. Ya no encontré más cosas verdes y rosadas. En realidad sí, pero por separado. Y el chiste es que estén juntos. He encontrado más cosas verdes en realidad, pero no estaban con algo rosado. Las únicas cosas que encontré juntas fueron las que les mostré, así que vamos a seguir con este recorrido. Papeles, 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 encontré estos resaltadores que estaban ahí juntos, pero no hay ningún verde. Estos dos son amarillos, fluorescente, rosado y naranja y pues nada más. No, no. ¿Ustedes creen? ¿Creen? No sé. Aunque hay un verde y un chorado. Pero no sé. No me convence mucho. Y bueno, las maneras son por peles. Sería genial que sea verde. Ok, sigamos con el recorrido. No sé si... Aunque tiene su pareja. Usted sería genial que esto sea verde. Acabo de encontrar algo más rojo y... Rojo. Es que estoy encontrando mucho rojo y verde y no un mundo rosado y verde. Pero acabo de encontrar algo rosado y verde. Ok, es esta cortina rosada, verde. O sea, yo creo que sí, ¿verdad? Están muy, muy bien camuflados. Bien, aquí es lo único que encontré, rosado y verde. Hay más cosas verdes como los cepillos, la jabonera, el champú verde. Esa esponjita verde, pero no con su parejita rosada, no con guantos. O sea, pues no está aquí solo. Entonces, bueno, vamos a seguir buscando. Bien, ya fui a la cocina, a la sala, a la lavandería y no encontré nada rosado y verde. Solamente me falta, creo, mi habitación y la habitación de mi hermano. Pero no creo encontrar nada rosado y verde en su habitación. Y además de que está un poco ocupado, entonces no quiero interrumpir. Y bueno, creo que... Ah, y se me ocurrió venir también aquí al cuarto donde mi papá guarda todos sus implementos deportivos. Porque dije, ah, puede ser que ahí se encuentre algo verde y rosado porque tiene de varios colores. Entonces, vamos a ver si encuentro algo por aquí. Y al último, mi habitación porque tengo que instalar una luz. Ya que mi cuarto es un poco oscuro, no tengo luz ambiental, no tengo luz ambiental. Entonces, necesito ayudarme con un aro. Así que me dio flojera y instalar, así que lo dejé para el último. Y así que ahorita estoy en el cuarto donde mi papá guarda todos sus implementos deportivos. Así que vamos a buscar si encuentro algo verde y rosado. Tiene estas ligas, pero ninguna rosada. Bueno, esa es media rojita. Ok, todo fue muy bien aquí. No encontré verde y rosado junto. Encontré unos platillos rosados, pero al costado no había nada verde. Así que, o encontraba verde, pero el costado estaba amarillo, rojo. Pero no el rosado y verde juntos, estaba por separado. Entonces, como que no cuenta. No lo voy a mover tampoco. Así que, vamos. Vamos a mi habitación. Me da un poco de flojera, la verdad, porque tengo que instalar el aro. Así que, bueno. Pero no importa, vamos. Vamos ahí. Esa sería la última habitación que voy a revisar. Si hay, si está Cosmo y Wanda por ahí. O sea, yo estaba tan emocionada en encontrar cosas verdes y rosadas por toda mi casa, ¿no? O sea, buscar, caminar y ver y así. Y no encontraba nada. Dije, o sea, el último día mi cuarto, me faltaba la luz y todo. Y acá estaba todo. O sea, prácticamente todo. Ok, les voy a mostrar. Ok, esto es mi pared verde. Y el costado, un pedredón rosado. Miren, miren, miren. Pedredón rosado, pared verde. ¡Ah! Es que fue cuando lo vi diciendo, pudo creerlo, o sea, están ahí juntitos. Bien, aquí tengo esta lamparita rosada. Así, con su pastito verde. ¡Ay, no sé! Lleganme ustedes. Y de este lado tengo la computadora. Y tengo mis audios más verdes. Y mi mouse rosado. O sea, está así, tal cual. Los he dejado. Bueno, que lo juntamos un poquito más, ¿no? Pero no estaban aquí. Igual están juntos. Y miren, miren. Bien, de este lado tengo mi cajita. De libretitas y así. Entonces, aquí tengo esta libreta verde y rosada que están juntos. Podría hacer con estas de acá también. Igual, pues, Wanda se puede camuflar en una de estas libretas. Ok, miren, miren. Aquí tengo otra verde. Ok. O sea, miren esto. Tengo, o sea, no sé en dónde se puede ver camuflado Wanda. Pero ahí está. Verde y rosado. Y qué lindos colores son, de verdad. El verde y el rosado. Bueno, vamos a ver si en estos borradores. No, están muy separados. Si el rosado está por aquí y verde por aquí. No, están muy separados. Ok, aquí tenemos dos posits de verde y rosado. Aunque en medio está el amarillo y un rosado más clarito. Pero si lo vemos así, se camufla muy bien. Me gusta. Es que de verdad es muy lindo el verde y el rosado. O sea, díganme ustedes. Bien, aquí tengo mi escritorio. Y tengo esta lamparita rosada. Que está encima de esta tablita verde. Y de ese lado también tengo una librita rosada. Encima de esta tablita verde. Pero al costado también tenemos este... Es como un portacelular. O sea, ahí pongo mi celular. Cuando estoy aquí en el escritorio. Entonces, como que no sé. Puede ser este rosado con verde. Y este rosado con verde. No sé. Díganme ustedes qué piensan. Ok, ok. Voy a verse aquí en mis plumones. A ver si logre ver. ¿Está enfocado? Ok, creo que sí. Bien. Estos de acá... No sé. Como que no están rosados. Más, sé, como rojo. ¿Verdad? Podría ser estos. No. Podría ser este con este. Esto. Este rosado con este verde. Sí. Sí, sería así. Con este verde. Wow. Ahí sí, ahí sí se ve. Porque este no... Siento que no combina. Es más rojo. Bueno, voy a seguir buscando. Bien, aquí como parte del escritorio es así como verdecito. Y miren esto. La cortina y el escritorio verde. Desde aquí piensan ustedes. Ok, piensan de este. Rosado aquí en los globos. La pared. Está. O sea, hay muchas cosas verdes y rosadas en mi habitación, la verdad. Ok, estuve buscando más cosas verdes y rosadas, pero ya no encontré más en el ropero tampoco. Tengo ropa junta verde y rosada. O sea, están casi como extremo y extremo porque los tengo ordenados por colores según la paleta de colores. Entonces, lo último que encontré, sí, fue que de este lado de... o sea, el costado de la puerta. Tengo una mochila rosada. Ush. Una mochila rosada. Junto con esta mesa verde. Ok. Uy, lo lastimé. No. Junto con esta mesa verde. Entonces, uy. ¿Qué piensan ustedes? Están aquí, al costado de la puerta. Y están ahí al costado de la puerta. Me parece muy gracioso ver... Me parece muy gracioso ver el rosado con el verde juntos. Sobre todo en toda mi habitación. Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. Y esto fue el videíto del día de hoy. Espero que les haya gustado. La verdad es que me divertí mucho buscando objetos de color verde y rosado juntos. Porque, bueno, por separado, pues no... ¿Cuál es el chiste, cierto? Y tampoco los iba a juntar. Ya, si están separados, o sea, no cuenta. Tienen que estar juntos. Entonces, fue muy interesante encontrar cosas juntas. Y sobre todo en mi habitación cuando prendí la luz. Y yo, o sea, literal. O sea, ahí está. Ahí está Cosmo. Ahí está Wanda escondido. Y no me había dado cuenta. Nunca me hubiese dado cuenta si no hubiese existido ese TikTok. Y si no estuviese estado en mi cerebrito. Como que buscaba verde y rosado, verde y rosado. Entonces, estuvo muy, muy chévere. Déjenme saber en los comentarios si ustedes también encontraron en su casa. Como que objetos verdes y rosados juntos. Y nada, espero que les haya gustado este video. Ya nos estaremos viendo en el próximo video. Que tengan lindo día, linda tarde o linda noche. Hasta la próxima. Chau, chau. Wow. Ya, ya. Vamos en Wanda. Quiero un deseo.